¡Feliz! ¡Tipulsa! ¡Feliz! ¡Tipulsa! ¡Tipulsa! ¡Feliz! Se cumplen 40 años de una verdadera tarea de amor y dedicación. Primero, felicitaciones. Muchísimas gracias. Es así, cumplimos 40 años de la Escuela Especial Fundación Suzuki y lo festejamos hoy en la Fábrica del Arte. Bueno, contame, ¿cómo fue estos preparativos para celebrar de esta forma algo tan especial y tan esperado? Nos llevó mucho tiempo, porque como ustedes saben, a nosotros nos lleva todo mucho tiempo. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos con muchísimo amor. Así que hoy los chicos se lucieron en el escenario con sus danzas tradicionales, tuvimos la presencia de autoridades, de las familias y de la comunidad. Y sobre todo de aquellos amigos que hace un montón que no vemos y que fueron parte de nuestra escuela. Así que, felices con estos 40 años. Cuando mirás hacia atrás, ¿qué ves? Allá lejos se hace tiempo. Miré hacia atrás y veo a mi mamá y veo a mi papá, que con mucho esfuerzo hicieron esta escuela. Y veo también a todos esos docentes que nos acompañaron, porque hoy tienen mi edad y algunos ya se jubilaron. Así que los recuerdo a ellos. Y recuerdo a muchos chicos que pasaron por la escuela. Piensen que yo a mi edad, ya hace muchos años que también estoy, así que verlos crecer, verlos ya grandes, es toda una emoción. Sin duda alguna, ¿no? Es un punto de encuentro en muchos sentidos aquí en San Miguel. Y si mirás hacia el futuro, ¿qué ves ahora, después de 40 años? Veo mucha más inclusión, porque veo que la diversidad realmente está para instalarse. Y esto que venimos predicando hace tanto tiempo, de poder decir Fundación Suzuki, y que estén nuestros logos, y que nunca decimos Escuela Especial, siempre decimos Fundación Suzuki, pues somos parte de la comunidad, estamos incluidos. Y somos todas personas, con o sin discapacidad, todas personas y parte de nuestra comunidad, que es fundamental. Han atravesado el tiempo, también una pandemia, vino el reencuentro, ¿cuántas cosas, no? Sí, muchas cosas, pero salimos fortalecidos, creo que eso es lo más importante.